Que se ve en el contraataque Este es Insigne Ahí va corriendo por la banda Insigne Gol Con este gol Abrimos la cuenta Y espero que sea el principio De un mejor final Belleza de definición En la parte baja Donde era muy complicado llegar A cualquier guardameta Y lo está festejando Y como no, con toda razón Entretenido hasta